¡Suscríbete al canal! No había habido nada de nada, sacó la pelota limpia, bien Gannet en la arrancada, como siempre en velocidad, el cambio de ritmo de Gannet, le está agarrando también el jugador de la balona, continúa Gannet, ahí tienen a Gannet que consigue marcharse, la falta y debería de haber cartulina, la va a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Madre, que me parió! ¡Gol! ¡Gol! ¡Corre! ¡Gannet le puede pegar! ¡La al pase para Antonio! ¡Gol! 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 Man! ¡Gol! Pato César Henry... ...represidad de Álvarezurez Radio... ...tas dit bites... ...el normal de Tour de Seattle... ...fWall. Perfecto Pablo que esta vez sale... Se hace por el balón... ...y vuelve a mover... Antonio Domínguez que persigue ese balón. ¡Al final la consigue recuperar! Pabladı poverty... Pablo panes que continúa con el esférico... ...trata entratinarte... escalando, se frena, se da media vuelta... De nuevo caracoleos de Pablo ganes... Choco recuperando de nuevo Qué bien Ganete en el toque de calidad Continúa Pablo, Pablo que mete la pierna Vamos Pablo Era Almenara jugando con Pablo Ganete Caracolea Pablo Ganete Ahí sigue Pablo, Pablo que continúa Trata de ganar ahí en el fondo y la falta Qué bien Y estas pérdidas de balón favorecen siempre al que va ganando en el marcador A ver Jatila, Pablo Ganete Que está brindando una carta de cómo se construye el balón A ver, tarjeta cerrada A ver, tarjeta cerrada Hacia el Martos Martos jugando con Ganete Ganete de primera Que tiene el fútbol a la cabeza Y tienen a Choco, Choco El centro ¡Los ¡Muchas gracias! ¡Bien vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!